Y justamente para mañana en México se esperan temperaturas muy calurosas en gran parte del país además con mayormente soleado hermoso 84 grados pero le cuesta que esperamos algunos cambios, los detalles en minutos ¡Gracias! 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 La lluvia en las noches arrollándome pa' dormir I'll always remember the way you hold me when I go for a couple weeks I'll always remember the way you hold me when I go for a couple weeks